Washington Yepes y Lisenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de En Pichincha los servicios de la red privada de salud llegaron a su máxima capacidad debido a la alta demanda de pacientes con COVID-19 principalmente en la unidad de cuidados intensivos. En el Hospital Quito Sur del Seguro Social en donde se brinda atención exclusiva a casos de COVID-19 no hay sitios libres en UCI, es decir, las 58 camas están ocupadas y en hospitalización dos de los 237 puestos están libres para acoger a infectados que lo requieren. Mientras que en el Carlos Andrade Marín en donde se tratan personas con y sin el virus las 56 camas de UCI están ocupadas y 18 de las 175 de hospitalización están libres. Sin embargo, la lista de espera o el número de pacientes que requieren de un espacio siguen creciendo. En la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 95 personas requieren un sitio, 28 para hospitalización, 36 para cuidados intermedios y 31 para UCI. La provincia de Pichincha con ocho cantones es la provincia más afectada por el COVID-19 en la sierra de Ecuador con ocho mil novecientos veinticuatro contagios por la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Quito tiene ocho mil ciento treinta y dos casos confirmados con pruebas PCR de personas infectadas con el nuevo coronavirus. Eso representa al cuarenta y seis por ciento de casos de toda la sierra ecuatoriana. Las siete cuarenta y un minutos, siete horas cuarenta y un minutos. Qué gusto saludarle, doctor Carrasco. Muy buenos días. El doctor Carrasco es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Así las cosas en este estado de preocupación cada vez mucho más profundo que tenemos los quiteños, los pichinchanos, los ecuatorianos. Y le hago una pregunta general, es que no nos queda otra, ya no tenemos palabras. ¿Qué corresponde entonces hacer a los propios ecuatorianos y a las autoridades que están en el manejo tan fundamental de esta crisis sanitaria? Otra vez buenos días, doctor. ¿Cómo están? Buenos días y primero permítame darles las gracias a ustedes por la apertura y para que la Federación Médica Ecuatoriana pueda presentar su criterio y su voz a nivel nacional. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo, un abrazo fraterno. Sí, realmente nos estamos quedando sin palabras, pero sí les voy a contar lo que estamos haciendo como Federación Médica, porque creo que ya estamos al borde de tomar otro tipo de actitudes. Solo quiero contarles, a modo de anécdota, que ustedes me ven con mascarilla, con gorra, con este traje, no porque estoy en un tema virtual, ni mucho menos, sino porque estoy atendiendo pacientes, está desbordado el tema y estoy atendiendo pacientes de todo tipo, incluido COVID. Y entonces, a pesar de lo que digan ministros, los médicos, tenemos que protegernos de alguna manera. Parece que no se entiende ese tema y estamos buscando la forma de proteger a todo el personal de salud y todo el personal de salud no es que quiera disfrazarse de astronauta. Tenemos que estar protegidos. Esa es la primera prioridad. Después, ¿qué hemos estado haciendo como Federación Médica y qué es lo que vamos a hacer? Les cuento que en la última directora, yo ya les había contado que estamos en directorio permanente de la Federación Médica Ecuatoriana, y en el último directorio, que fue el jueves pasado, lo que se quedó como decisión de este directorio permanente, es que nos juntemos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ya hicimos contacto con la Secretaría de las Asociaciones Municipales del Ecuador, y la Federación Médica, en la parte médica, técnica, científica, los lineamientos de los temas de para contener esta pandemia, buscar las formas, buscar los elementos, etcétera, dar los lineamientos científicos, académicos, para contener esta pandemia, y la parte de los GATS y todo este tema de los municipios en la parte territorio, política, porque no estamos viendo que ha habido un manejo adecuado en lo que hubiéramos querido respecto a este tema. Lamentablemente, las cifras que ustedes les acaban de decir, dice todo, y la Federación Médica está realmente abrumada con este tema, y no estamos mintiendo, no nos interesa, no somos políticos, no queremos cargos públicos, queremos el bien común y la vida de las personas. Doctor Carrasco, buenos días. Ustedes han tomado esta alternativa en vista de que no han tenido respuesta por parte del presidente, entiendo que ustedes enviaron ya una carta al presidente para alertarle de la situación preocupante, la situación sanitaria por la que atraviesa el país, no solo la provincia de Pichincha, no solo Quito, sino muchas provincias del país. ¿Cuál ha sido la respuesta al presidente? ¿Les ha dicho algo respecto a esta misiva que ustedes enviaron? Nos parece que el presidente, yo no estoy seguro qué es lo que está pasando con el señor presidente de la república. Le hemos mandado varias cartas, realmente, y no hemos tenido directa contestación de él a ninguna. Creo que, por un poco de qué les diría yo, incluso la parte formal, debería estar preocupado. Está hablándole la Federación Médica Ecuatoriana, están hablándole los médicos del país, están hablándole los médicos de todas las provincias del país, preocupados como estamos de todo esto, porque ¿quiénes han dado la vida? Señor presidente, ¿quiénes hemos dado la vida? Somos los médicos, somos el equipo de salud, somos 120 y 30 médicos muertos por esta pandemia, y son un número similar de enfermeras, de odontólogos, de auxiliares, y psicólogos incluidos. Entonces, yo creo que debería tener un poco de respeto al tema. Nosotros presentamos siempre el respeto a las familias de todos estos médicos que han muerto y que lamentablemente están muriendo. Hay médicos en terapia intensiva este momento con el tema del COVID, hay médicos que están en cuidados intermedios, hay médicos que están contagiados. Entonces, decimos nosotros, por favor, respeto a este tema y busquemos todos. Siempre hemos dicho, todos debemos buscar la forma de salir adelante en esto. Le hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud. Señor Ministro, busque las mejores personas para salir de esta pandemia. Bueno, algo nos ha hecho caso, pero lamentablemente no estamos, no está en la posición de hoy, en este momento no está en la posición de hoy. Pero, al contrario, y disculpe que le insista en el análisis, el Gobierno Nacional lo que hace día a día es anunciar la repertura de parques, la repertura del turismo, la repertura de cines, la repertura de estadios, la repertura de las playas, la repertura de un montón de actividades en contraposición y con un criterio absolutamente errado de lo que dice la técnica y la ciencia. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué recomiendan ustedes hacer? Porque ya lo dijo usted, doctor, al comienzo, lo sé, pero hay que insistir en aquello porque hay oídos, oídos sordos, brutales. Discúlpeme el término, doctor, pero brutales. No se quiere escuchar. Sí, para nosotros también es muy impactante esto. Ya le dijimos a la señora ministra de Gobierno, señora ministra, no le hemos visto a usted pues en clases de epidemiología, ni de infectología, ni de estadística médica, ni en una maestría en salud pública. La verdad es que no creo que la señora ministra haya pasado por estos temas para tener una experticia y tener conocimiento respecto a esto y saber cómo manejar este tipo de cosas. No pueden hablar, no pueden decir este tipo de cosas, no pueden decir vamos a abrir las playas. ¿Quién va a ir a las playas? Se ponen a pensar ustedes. Irán la gente, por ejemplo, de Pichincha, de Quito. Sabemos cuántos contaminados tenemos en Quito, sabemos quiénes de esas personas estarán contaminadas que van a ir a la playa y por ahí dicen que van a poner semáforos en la playa, semáforos, y que van a poner unos altavoces para gritarles a los bañistas. Ey, no se junte dos metros. O sea, pero parece un absurdo total. Y por ahí ya dijo el ministro que no somos los médicos ni la Federación Médica quien tenga que decir si se abren las playas o no se abren las playas. Decimos, señor ministro, la Federación Médica tiene todo el coraje y tiene toda la autoridad moral, ética y científica. Decir, no se puede hacer ese tipo de cosas porque no estamos preparados. Les habíamos dicho, no es buena idea, no es buena idea el que sea, el que pasar de semáforos a rojos y amarillos y todo. En el mundo entero, con humildad, mucha gente, mucha de la gente que está al frente de esto ha dicho, vamos a regresar, probablemente tengamos que ir a un tema nuevamente de aislamiento, pongamos un semáforo rojo, no tan rojo, etcétera. Varios de las de los cantones aquí han vuelto al rojo porque han visto lamentablemente que el número de contagios se ha ido incrementando y que la mortalidad de esto ha ido incrementando. Este momento en Quito, en Quito, tenemos saturados todos los tres niveles de atención. Y quisiera que el señor ministro, que le creemos y siempre hemos creído que tiene conocimientos, que es una buena persona hasta estos momentos, porque ya no sabemos a qué responde, pero decir, todo el mundo tiene atención, todo el mundo llega y es atendido. Y le decimos, señor ministro, no es así. Señor ministro, usted tiene y usted sabe que la semana pasada se murieron gentes en las ambulancias. Usted sabe que se murieron gentes en las carpas. Usted sabe que la esperen horas para llegar a una hospitalaria es intensa. Usted sabe que lamentablemente el número de contagiados en Quito ha aumentado y por lo tanto, por favor, digamos las cosas como son, no para darle gusto a qué grupos también responderán, pero no para dar gusto a este tipo de cosas, porque el gusto que deberíamos tener es de decir, vamos a salvar vidas, vamos a buscar el bien común, vamos a buscar que la gente esté protegida, vamos a buscar la forma de aumentar el número de camas a ese nivel. Pero también a la pregunta que usted hizo, la Federación Médica, ¿qué está proponiendo? La Federación Médica desde el inicio ha propuesto, señores, donde se combate esta pandemia es a nivel comunitario. Entonces, activemos los líderes comunitarios, activemos estas personas, el doctor Luis Muñón, con certeza, un hombre entendido en la materia, coordinador de la zona nueve, ha estado diciendo, vamos a activar a estos vigilantes epidemiológicos comunitarios y vamos a activar la comunidad y ahí vamos a hacer todo, vamos a hacer las pruebas, vamos a hacer el estudio epidemiológico, vamos a hacer el aislamiento, vamos a hacer todo para que esto no aumente y dejar los hospitales para que lamentablemente tenemos que decir la gente que ya no ha sido controlada en el primer nivel tenga que ir a esto, pero que sean las mínimas, ¿dónde debemos controlar? En el primer nivel, en la parte comunitaria, todos con corresponsabilidades, la mascarilla, por Dios, el tema de una gorra, el tema de salir lavado, el tema de las manos, alcohol, las geles con alcohol, el distanciamiento a dos metros, no ir si no es necesario, no salir de casa si no es necesario, todo esto con el único fin de salvar vidas, del bien común, no tenemos otra intención que no sea esta. Doctor Carrasco, sin embargo, para algunas autoridades gubernamentales, estos pedidos de los diferentes sectores médicos suenan como alarmistas. El mismo municipio, cuando dio el paso a Amarillo, en la capital de la República, pidió que se le transfiera la competencia del control de hacer cuerpo epidemiológico y el COE Nacional le negó esa competencia. Ahora, más de un mes de haber dado este paso, los casos más que se han duplicado en la capital de la República y, como usted lo señala, los sistemas sanitarios están colapsados. ¿Qué decirle a estas autoridades que no entienden la gravedad de la situación? ¿Cómo se está manejando la crisis sanitaria a su criterio, doctor? No se está manejando como debería manejarse esta crisis sanitaria. Y vuelvo a repetirles, no se está manejando porque les hemos dicho desde el inicio quiénes estuvieron al frente de esta pandemia. Estuvo la doctora Andra Muñoz como ministra de Salud. Quienes estuvieron alrededor de ella, y disculpen lo que voy a decir, va a ser fuerte, pero no estuvieron gentes con experticia. Estuvieron gentes que ignoran todo este tipo de cosas. Estuvieron gente que no buscan el bien común. Y después vimos toda la historia de corrupción. Cómo gente inescrupulosa se quiso enriquecer en base al dolor y se enriquecieron en base al dolor de la gente. Cómo fue todo este tema de manejo de los insumos, de las mascarillas, de los medicamentos, de los equipos, de todo este tipo de cosas. Les dijimos, no estamos preparados porque no hay gente con experticias. Entonces, en respuesta a eso, lo que estamos diciendo, la Federación Médica, tomando en cuenta que les habíamos dicho que tenemos la gente preparada. En Quito va a estar a la cabeza de esto el doctor Aguilera, en Guayaquil con el doctor Alemán. Ellos van a estar al frente de este tema gente con experticias. ¿Por qué les digo experticias? Porque tienen títulos de especialidades en infectología, en enfermedades infecciosas, en pública, etcétera. Lo que una persona tiene que conocer para poder enfrentar este tema. Aprofundicemos un poquito el tema del trabajo comunitario, doctor, porque eso me parece a mí importante. Podrían activarse, en este caso, los comités barriales. Podrían activarse, inclusive a nivel del propio municipio capitalino, los cabildos, los cabildos barriales. El propio municipio debería activar los sectores comunitarios porque, por ejemplo, en Pedro Moncayo este fin de semana, el nivel de contagio subió en una forma alarmante. Tuvimos esa comunicación y consecuentemente aquí lo que hace falta es la movilización de la comunidad, de la comunidad. Cómo activar y cómo coordinar a nivel técnico-científico este trabajo de las comunidades para protegernos mutuamente, doctor. Sí, es excelente lo que usted acaba de decir. Esa es la idea fundamental. Esta corresponsabilidad. Entonces, la comunidad, todo el tema de educación médica para la comunidad, toda la movilización, por ejemplo, en un programa lindísimo de lo que se ha denominado una de estas grupos de personas, de gente solidaria, en el tema de ir a las comunidades rurales y todo. ¿Y quién se activa ahí? Se activan los médicos rurales, por ejemplo, las enfermeras rurales, por ejemplo. ¿Quién más se activa? Toda la gente de los municipios, de los cantones. Toda esa gente que puede trabajar con herramientas básicas. ¿Cuáles son esas herramientas básicas? Agarrar y hacer unas preguntas simples. Porque ¿quién conoce en la comunidad? ¿Quién le conoce? El líder del barrio conoce a la comunidad. Le conoce al vecino, le conoce al que vive en la casa de allá, le conoce al que vive en la vuelta de la esquina. Conoce todo este tipo de cosas y puede llegar a la comunidad. Se activa esta gente con esta encuesta básica. Ustedes en su casa tienen alguien que tenga fiebre, tienen alguien que tenga tos, tiene alguien que tenga, qué sé yo, este tipo de problemas que se presentan en el COVID. Tiene un termómetro digital para tomarle la temperatura. Tiene un oxímetro de pulso para saber cómo está la oxigenación de la sangre. Y tiene la capacidad de activar para que vengan a hacer las pruebas y poder tener una idea de este estudio epidemiológico para ver dónde están los pacientes contagiados. Entonces, lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto y tiene una coherencia y un sentido común. Esta activación comunitaria dio gran resultado en dos países importantes. En Uruguay y en Costa Rica. Si ustedes van a ver los números de Uruguay y Costa Rica, van a ver cómo ha funcionado este tema. Y obviamente estamos diciendo a nivel latinoamericano, porque estamos en la sociedad latinoamericana de medicina interna, en las sociedades científicas. Estamos todos los médicos que estamos involucrados en esto. Estamos viendo cómo está yendo en los países. Perú, Colombia, México, Argentina, Chile. Estamos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Y esta gente dice cuál es la mejor opción que podríamos tener. Y todos convergemos en lo que usted acaba de decir, en lo que estamos diciendo, la activación comunitaria. Doctor Carrasco, ¿qué está pasando con las pruebas, el número de pruebas que se están tomando? Usted ha visto cómo ya incluso el sistema funerario alertado, que también está a su límite. Los casos en la provincia de Pichín, Chenquito, están absolutamente incrementados. ¿Qué está pasando con las pruebas? ¿Cuántas pruebas se están haciendo? Desde el gobierno se anunció la adquisición de un número de pruebas del municipio y solo propio. Pero aún así, esas pruebas son insuficientes para el número de personas que podrían estar enfermas. En base a esas cifras, se están tomando decisiones que a la luz de la verdad están siendo equivocadas. Sí, lamentablemente, ustedes saben que mucho de esto ha estado con este tufo de corrupción. Ya vieron lo que pasó en el municipio, lamentable. Ya vieron lo que está pasando. La Universidad Central denuncia que el municipio no les entrega el número de todos estos insumos que se requieren para hacer esas pruebas, que tienen una caducidad ahora para octubre, que tienen sobreprecio, que no son las ideales para esto y que entonces compran cualquier cosa. Lo que nosotros estamos exigiendo y diciendo, tienen que ser las mejores pruebas. Con una cosa tan simple como decir, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de su prueba? Tanto. ¿Cuál está la prueba? Tanto. A nivel internacional, ¿cómo está el asunto? Listo. Vengan de los laboratorios que manejan y hacen esto, pero por Dios, y eso ya está. Eso no hay que inventarse. Eso ya está. Hay laboratorios importantes a nivel mundial. Que si yo le compro a ese laboratorio, yo puedo negociar con ese laboratorio el mejor precio para una prueba. No le voy a comprar una prueba, pues le voy a comprar miles de pruebas. Y puedo negociar, no para mí el negocio, sino para el beneficio del pueblo, de la gente, de la gente más humilde, de los vulnerables, de sentido común, de dar ayuda a la población, por Dios. O sea, estamos realmente complicados con todo lo que ha significado la corrupción y lo que no hemos podido hacer como Ecuador. Y Ecuador está en el ranking top 10 de todos los países con mayor mortalidad, mayor morbilidad, mayor contagiosidad. O sea, no estamos bien. ¿Cuál sería el número adecuado de pruebas que se deberían estar realizando hoy por hoy con las cifras que se manejan? Que, por cierto, no insisto yo en que no reflejan la realidad, pues precisamente no se han hecho el número suficiente de pruebas. ¿Pero cuál sería el número ideal para que se puedan tomar decisiones más acertadas, doctor? Si yo estoy trabajando con estos líderes comunitarios, y en esa comunidad, por ejemplo, hay 100 personas, y yo estoy haciendo lo que les he dicho, esta simple encuestita, y voy viendo quiénes están con posibilidad. Dicen, no, está estornudando, no sabe que está con un poquito de fiebre, no sabe que perdió el olfato, no sabe que está con mucho dolor de cabeza. Y yo ya analizo cuántas de estas personas son, en 100, las que sean. Bueno, pueden ser 50, pueden ser 30, pueden ser 70, pero con este análisis, con este estudio básico epidemiológico en campo, en la atención primaria, entonces yo digo, ¿cuántas pruebas a estas 100 personas tengo que hacerle? 30. ¿Cuántas pruebas tengo que hacerle a estas personas? 70. Tengo que hacerles a todas, porque todas parecería que están en contagiosidad. A todas. Entonces, esto depende de los estudios que se hagan a ese nivel. Y, claro, usted puede decir estadísticamente a cuántos deberíamos hacer, por lo menos al 30% de las personas, por lo menos al 30% de la gente. Ahora, estamos en una época, y esto viene a complicar la situación, doctor, en una época de cambio de clima, y en una época también de surgimiento de influenza, de contagios, de influencia, de resfríos, de un montón de cosas más. Esto puede también ocasionar confusión en la ciudadanía, porque de pronto uno amanece el resfriado, con un poco de carraspera, lo que se dice comúnmente, y cree que está con COVID, y puede esto también contribuir al colapso del sistema sanitario, doctor. ¿Qué le aconseja a la gente? Sí, enseguida que tengamos cualquier tipo que podamos ya definir esto. Hacemos las pruebas, porque vamos a tener que hacerlo. O sea, el poder identificar este virus, clínicamente lo podemos hacer, pero decir que es COVID o influenza, yo te le juro que tendríamos que ser ya muy finos en ese tema, la verdad. Y entonces tenemos que hacer las pruebas. Tenemos que hacer. No es COVID, nos quedamos en paz. Entonces podemos empezar a tratar a los pacientes, porque estos líderes comunitarios van a estar en esa capacidad. Porque además, como les cuento, pueden ser enfermeras, pueden ser médicos, pueden ser auxiliares, pueden ser estos técnicos en atención de salud primaria, etc. Pues es un montón de gente. En este programa de Rutas del Agro, lo que usted acaba de decir también es verdad. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Ya la Organización Mundial de la Salud dijo, nos estamos despreocupando. Yo no diría despreocupando. Es que es tan abrumante todo esto, que nos estamos aislando de atender los pacientes con otro tipo de patología. Y yo les decía, nos vemos así. Ustedes me ven así, no porque ustedes me van a hacer la entrevista y dicen, no, el presidente de la federación anda ahí disfrazado de astronauta. No es eso. Es que estoy viendo todo ese colapso de gente. Aquí veo por lo menos alrededor de 15, 20 pacientes por día. En la mañana y en la tarde, cosa igual. Viendo pacientes que, como ustedes bien señalan, pueden venir con una sintomatología que parezca COVID. Vienen diabéticos, hipersos, vienen oversos, vienen con problemas para cirugía, vienen un montón de cosas que tenemos que ir solucionando, haciendo las cosas para poder darle un escape a todo lo que está pasando ahora en el tema de salud pública. Todos los hospitales de salud pública están dedicados al COVID. Bueno, aquí estamos, por ejemplo, médicos en la parte esta, como en el Club de Leones, por ejemplo, donde yo estoy, que estamos dando atención a otro tipo de patologías. Pero vamos a trabajar y estamos los médicos en eso. Y les vuelvo a repetir, no vamos a darnos por vencidos los médicos ecuatorianos en este tema, jamás. Doctor, solo para insistir en el tema, ¿cómo está la situación sanitaria en Quito? ¿Hay o no hay camas disponibles en cuidados intensivos, en cuidados intermedios? Hasta lo que tenemos hasta hoy, siete de la mañana, antes de venir a la entrevista con ustedes. He estado haciendo todo, las llamadas a la gente de la federación, a la gente que trabaja con nosotros, todas las personas de buena voluntad, porque tienen miedo, porque ya le oigan al ministro decir, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, están mintiendo. Entonces dicen, ve, te está diciendo que eres un mentiroso. Le decimos, señor ministro, usted nos conoce, no mentimos, y no mentiremos jamás, y peor en estas cosas. Está saturado el tema de los hospitales, en atención, tanto en consulta externa, tanto en hospitalización, como en terapia intensiva. Está saturado, tanto lo público, como lo privado, y eso no estamos mintiendo, y no queremos hacer pánico. Queremos, por ejemplo, que con esos datos, que sepan que está así, ¿cómo vamos a hacer para activar ya de una vez por todas este tema comunitario? ¿Cómo vamos a hacer ya para de una vez por todas tener suficiente cantidad de camas, por ejemplo, en este famoso hospital del Bicentenario, para que se puedan activar todas las camas? 300 camas, dijeron, y han podido activar 60, 70, creo que ahora son 100, pero todo lo que se pueda hacer para activar y tener todo lo que se requiere para la atención de nuestra población, y lo peor de todo es que la población nuestra más vulnerable, la más lamentablemente pobre, y la gente que requiere esta situación, y que de hecho son los que se han tenido que contagiar por salir a buscar su pan de cada día, han tenido que salir sin las protecciones debidas, por eso decimos, por eso decimos la activación comunitaria, para que la corresponsabilidad social y civil esté ahí, todos juntos, todos del tema de las mascarillas, del lavado de manos, del distanciamiento, todos, no buscar los sitios de conglomeración, no buscar la posibilidad de contagiarse, sino hacer nuestro trabajo, la canasta solidaria esta, pero no a sobreprecios, etcétera, tantas cosas que podemos hacer por el bien de nuestra población, y el tema de ustedes, los comunicadores, los periodistas, ustedes, ustedes si han estado preocupados del tema, y darle todo este asunto para que la gente también se meta en el tema y decir, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, porque esa es nuestra opción para salir de esta pandemia. Sin duda, doctor, vamos a cumplir nuestro rol, así como lo hacen ustedes, creemos que hay que comunicarle a la gente, hay que decirle a la gente que tome conciencia, y este llamado desesperado que usted hace, lo hacemos nosotros también, y esperamos que las autoridades tengan oídos receptivos para adoptar las medidas más convenientes para la salud de la gente. Muchas gracias a Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador. Hasta una próxima. Gracias, un fuerte abrazo. En Punto Noticias, la noticia vive.